Mallaza, Mallacilla, Mecapaca, Jupapina, Valencia, Palca y otras poblaciones situadas en Río Abajo se encuentran perjudicadas con el derrumbe de magnitud que ocurrió a pocos minutos de las 7 de la mañana de este miércoles a la altura de la primera curva pasando el barrio de Aranjuez cerca del oncológico de la Caja Nacional de Salud y un supermercado. Según el informe de la policía, el deslizamiento de tierra y piedras no causó ningún daño personal, sin embargo un vehículo particular sufrió daños. Producto de este hecho hubo daños a un vehículo, pero no ha habido lesiones personales. Lo que la policía lo está haciendo es que primero hemos hecho habilitar un paso peatonal, hemos hecho la regulación, el corte, el desvío del tráfico vehicular en esta zona. La Alcaldía de La Paz, con el apoyo del personal de bomberos, trabaja con maquinaria pesada para habilitar la vía hacia Mallaza. Bueno, tenemos al momento trabajando maquinaria pesada, tenemos más de 10 volquetas, más de 4 maquinarias que están haciendo el trabajo para poder habilitar en horas de la noche, madrugada de mañana y posteriormente seguir trabajando en el recodo del material y los estudios pertinentes con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Entre tanto se habilitó senderos para que la gente pueda transitar a pie en el sector del derrumbe, sin embargo Campero recomendó a la población utilizar el desvío a Chocalla para trasladarse al centro de la ciudad de La Paz. Tenemos la ruta que es la de Chocalla para que salgan los vehículos y para que la gente pueda transitar, hemos habilitado un sendero por el terreno que está contigo, informarle también a la gente que el sector está coordonado y no hay ingresos. Tres horas con diez minutos a propósito de este tema que le mostrábamos, vamos de inmediato con nuestra unidad móvil a este lugar del derrumbe. Andrea Tabola, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nos encontramos justamente en la avenida Hernando Siles donde ha ocurrido este deslizamiento. Esto es camino hacia lo que es la zona de Mayasa y aún continúan los trabajos como puedes estar observando ya de lo que ha ocurrido el día de hoy en horas de la mañana, ya que este ha aislado al centro paseño con la zona de Mayasa y también las otras zonas del sur. Vamos a tratar de conversar con la gente acá también que se encuentra. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Usted está tomando otra ruta también para poder... Sí, sí, no, no estoy esperando, sí. ¿Está esperando acá o qué opina de este deslizamiento que ocurre? No sé, señorita, no es que perjudicen para nuestro trabajo, yo no puedo pasar con la volqueta porque tengo que llevar material de construcción. Y ahorita, ¿hasta qué hora? Mira, ya hay una vía, tal vez podríamos pasar porque dice, ya, si ya no me hace llegar hasta tal hora, entonces yo no voy a recibir asista. ¿Se ve perjudicada? Sí. Muchísimas gracias, como puedes ver también hay estudiantes que están tomando otras alternativas acá, va a estar obviamente tratando de desviar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿desde dónde se está trasladando? Del alto. ¿Desde el alto está viniendo por esta ruta? Sí. ¿Y ahora hacia dónde se dirige? Hemos venido aquí a ver a la clínica del oncológico, a visitar a mi papá. Y está viniendo obviamente buscando otras alternativas. Sí, pero no se vuelve más rápido. Qué tristeza que ha pasado. Ojalá se solucione pronto. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Usted está tomando una vía eterna, amiga. ¿Dónde te dice? Sí, a Cotacota. Bien, ahí están también algunos estudiantes. Ya quiero mostrarte cuál es el camino que están tomando. Se ha habilitado una senda, se podría decir, para que la población pueda tomar esta alternativa. Gabriela, acá y la población pueda llegar obviamente hacia la zona de Mayasa o viceversa para ir hacia la zona sur. Y es que se ha habilitado esta. Vemos con niños que la gente está transportándose por este sector. Madres que están cargadas obviamente de sus niños también, como lo podemos observar. Y muchos extranjeros también que están recorriendo este sector. Madre Gabriela, y recordemos que acá muy cerca se encuentra el Valle de la Luna, que es un lugar turístico también, donde obviamente la población y los extranjeros están deseando trasladarse. Y es que no se tenía previsto que ocurra esto el día de hoy. Y es por eso que se ve también el perjuicio para muchas personas. Vamos a tratar de conversar acá con una madre de familia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Usted con su niña obviamente está tratando de pasar. Sí, tengo que ir al trabajo. Yo trabajo ahí en Seguencoma. Y es mi rutina que bajo de Chocalla de arriba. ¿Dónde le dejó el vehículo? ¿A qué altura? A Mayasa, sí, alentado para ir a Mayasa. ¿Y ahora tiene que bajar hasta Aranjuez para poder tomar? Sí, otra movilidad. Muchísimas gracias. Vemos a las madres también, obviamente con sus niños ya ahí encargados, que van llevándolos al lugar. Es la situación que se está viviendo a esta hora de la tarde. Gabriela, desde lo que es ya la avenida Hernando Siles, que conecta a la zona de Mayasa y lo que es la zona sur, Gabriela. Gracias, Andrea, por la información. A tomar en cuenta entonces los trabajos que se vienen desarrollando a raíz de este derrumbe que se ha presentado en esta zona. Está incomunicada, se está viendo el tema de habilitar estos pasos, estas sendas, decía nuestra periodista. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar.